3, 4, 1 Perdón Pero viejo, me arrollaste la partida de tu tema Dislocate la muñeca, me gritaban los muchachos Yo paseaba de la mano con Juanita, la del bar Que en el barrio era famosa por no ser muy agraciada Pero para mí era linda como una estrella fugaz Cuentan que era narigona y también medio pelada Que tenía los tobillos como dos ramos de azar Que de un ojo era virona, que tenía el pico chueco Y que toda su sonrisa parecía un ventanal Le batían la fulera Y para mí era mismo un dos No cambiaba su silueta Ni por la de la bardo Siempre estuve tan a gusto Entre sus brazos de alambre Que eran como una cunita Y su voz una rorró Le batían la fulera La gilada de mi barrio Pero ella tenía más brillo Que una gran constelación Nunca podrán saber ellos Lo que provocan sus labios Que dicen que se parecen Al filo de una taraquetos Pero no le hagan caso a la gilada viejo Cuando yo hablo de Juanita Los garzones se ríen Largan carcajadas ordinarias Y en cambio yo Yo no puedo dejar de suspirar Que me importa que su espalda Nunca deshombra en el piso O que a veces sus orejas Tapen el viento del sur Solo quiero que sus besos Me lleven al paraíso Y que abajo de su falda Haya refugio y salud No puedo dejar de suspirar Todo憑 & growl Tu план ECU ¿Qué deseo?